Hola a todos, soy Juan Danza y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy traemos las filtraciones de las equipaciones del Manchester City para la temporada 2020-2021 Como siempre digo, estas filtraciones las saco de la página footageheadline.com que la tienes en la descripción, entonces bueno, pues esa es la fuente principal de donde sacamos esta información y como siempre digo, son filtraciones, no hay nada oficial todavía pero es verdad que sobre todo la primera equipación ya ha salido en varios medios es muy probable que sea esta y la vamos a ver aquí También te digo que a lo largo del vídeo vas a tener en las tarjetitas Las diferentes filtraciones que han salido del Valencia, del Barcelona, del Tottenham Han salido varias, las hemos analizado en el canal y también las tendrás en la cajita de descripción y en el comentario ahí fijado y al final de este vídeo te dejaré también algún vídeo para que lo veas si te interesa este tema Así que bueno chicos, sin más, vamos a empezar con las filtraciones, como digo, del Manchester City El equipo ya sabéis, se ha entrenado actualmente por Pep Guardiola y que la verdad es que está bastante, bastante bien en la Premier aunque este último año el Liverpool ha estado mejor que él Vale, pero antes de empezar el vídeo déjame decirte que si te gusta esta clase de vídeos puedes dejar un like También te puedes suscribir al canal, ¿vale? Que es muy importante para mí que me des apoyo, de verdad es muy importante Y también te quiero dejar una pregunta para que tú la contestes en los comentarios y muestres tu conocimiento sobre fútbol Y en los comentarios pues te diré si has acertado, si no te dará un corazón O bueno, pues si has fallado te diré, pues has fallado pero estarás quedado cerca La pregunta de hoy tiene que ver evidentemente con el Manchester City Y lo que te quiero preguntar es ¿Qué temporada fue la que el Manchester City acabó siendo campeón de liga con ese gol de Agüero en el último minuto? O sea, estaba la Premier ahí, Agüero marca en ese minuto 93 El Manchester City se lleva la liga y quiero saber en qué temporada es y que me lo dejes aquí Si quieres también me puedes decir el partido, me puedes decir también el resultado Que yo creo que te acuerdo más o menos el resultado Pero tampoco te guarda a ciencia cierta seguro Pero bueno, me lo puedes dejar en los comentarios, yo te contestaré Y ahora sí sin más, vamos a empezar La primera equipación del City por supuesto que tenía que ser en ese color sky blue En ese color azul cielo, muy muy bonito, el azul celeste, a mí me gusta bastante Y la verdad es que las equipaciones del City siempre me han gustado Y siempre he pensado en comprármelas, tanto las de Umbro, cuando tiene el escudo antiguo Las de Nike, las de Puma Y siempre me han gustado, lo que pasa que es verdad que a veces eran muy simples Y siempre esperaba a la temporada siguiente para poder comprarme una camiseta que de verdad merecía la pena En este caso y desde mi punto de vista, esto es siempre mi opinión No me convence para nada el trabajo que ha hecho Puma con esta equipación Vemos un patrón muy regular, con líneas finas Y bueno, lo que se inspira Puma en esta ocasión es en el mosaico de Northern Quarten en Manchester Evidentemente en Manchester City se van a basar en la historia del Manchester Pero en mi opinión no me gusta nada como quedo O sea, no sé, ya de por sí la publicidad y el Puma en negro como que no me convencen Igual en blanco hubiese estado mejor La camiseta también es bastante simple Si le quitamos el patrón, pretinas y cuello no me gustan tampoco nada Esa tira blanca alrededor del cuello no me gusta La publicidad de la manga también en negro Y sobre todo este patrón, en mi opinión, no queda nada bien Creo que las equipaciones del City de por sí suelen ser sosas Pero tampoco hay que meterle este patrón que suelan ser tan llamativos Me gustaba mucho más la del City del año pasado Estuve muy cerquita de comprarla De hecho es que viendo la de este año no sé si comprármela Para poder tener una equipación del City Primera equipación me refiero porque ya sabéis que tengo esta Que también tenéis aquí la review en el canal Y alguna otra equipación del City también tengo Que os la dejaré también en la descripción Pero en este caso no me gusta Y lamentablemente le voy a dar la nota de un 5,5 Tampoco la suspendo pero no es una camiseta que me compraría ni mucho menos Pero bueno, habrá gente que le guste Y sobre todo también habrá gente que le guste Que las camisetas tengan historia Que no sean tan simples Y esta ni es simple Y además tiene historia Está basada, como decimos, en un monumento de la ciudad de Manchester Y por lo tanto esta equipación del City En mi opinión no está muy bien Pero bueno, tiene su historia y tiene su baque Vale, para hacer una nueva equipación Supongo que ahora os pondré dos fotos Porque han salido como dos versiones Una que parece más azul oscuro Y otra que parece más negro En mi opinión me gusta más la del negro Y en este caso el Manchester City va a llevar esta clase de colores Que ya lo hemos visto en otros años en las segundas equipaciones Y también Puma quiere inspirarse en la ciudad de Manchester Para hacer estas camisetas Que ya estáis viendo Que tienen un patrón que está bastante chulo O sea, a mí me gusta un montón Como en rombos Y no sé, mola un montón Cuando ya saquen la camiseta Y veremos si es oficial o no es oficial Podemos ver exactamente en qué se basan Pero está bastante guay Y como os digo, a mí me gusta más la foto Que estáis viendo en negro Creo que queda mucho mejor Que la otra foto que vemos en azul Que no queda tan bien Y luego el Skull City monocromático El Puma y el Etihad Parece que tienen como un degradado entre naranja y dorado Por así decirlo También, es que no sé También parece como blanco O incluso tonos rosados No sé, es difícil de definir Pero a mí personalmente De las tres es la que más me gusta Y bueno, como digo Si es una camiseta que está en negro Le daría yo que sé Un 7, un 7,5 Tampoco es una camiseta que creo que me compre Porque es verdad que yo siempre digo Que no me gustan las equipaciones simples Pero también es verdad Que últimamente digo que además Que no me gustan las equipaciones sobrecargadas Y en este caso, no sé O sea, creo que Puma ha hecho buenos diseños Como el de Italia Que también tenéis la review por aquí por el canal Con esa camiseta verde Que también tiene toques de renacimiento Y demás, está muy muy bien Pero está empezando a utilizar demasiados patrones Siempre lo mismo tal Y en mi opinión se queda un poquito sobrecargado Algunas camisetas Es el caso de esta equipación Pero pese a ello Es a mí la que más me gusta Y vamos con la tercera y última equipación Esta equipación del City Que ahora vais a ver Y esta es la que más filtración es Porque por ejemplo Yo siempre visito Footage Headline Y todo sobre camisetas Son los dos foros que yo Bueno, foros o sitios web Que más sigo para camisetas Y es verdad que esta equipación Solo se ha filtrado en Footage Headline Por lo que igual todo sobre camisetas No lo ha publicado Porque todavía no es una filtración fuerte En cualquier caso Nosotros la vamos a analizar Es posible que todavía no sea oficial Vale, entonces yo ya os lo adelanto Pero aquí estáis viendo La que posiblemente sea La tercera equipación del City Una equipación que a mí No me gusta nada Es lo que os digo Aquí está súper sobrecargada La camiseta Y además el patrón Cuando la vi por primera vez Digo No puede ser O sea, parece como un patrón Es que No sé cómo decirlo Como un patrón de bacterias O me recuerda un poco Como No sé Como la forma de la mitocondria De las partes de la célula Todo en una camiseta En blanco Con el Puma Y el Etihad Que apenas se leen Bueno, el Puma sí Pero el Etihad Apenas se leen negro El Skull City pasa desapercibido No sé O sea, no me gusta nada El cuello tampoco me gusta No sé O sea, es que Demasiado Demasiado llamativa esta equipación Para hacer un poco el tonto Pues puede estar bien Pero mi primera es una camiseta Que no me compraría Es una camiseta a la que le doy un 6 Porque es que no me convence para nada Como digo, me recordó No sé por qué Igual Como sí, sí Patrón como de De bacterias No sé por qué bacterias O sea, porque Creo que asocio Esa forma así Como de judía a una bacteria Y no tiene por qué ser así Pero mi cabeza es así O sea, disculpadme por esta Analogía O esta comparación Que es bastante mala Pero no sé Decimos vosotros en comentarios Que os parecen las equipaciones del City Y aquí os recuerdo Esta tercera equipación del City Que desde luego es Súper extravagante Llamó muchísimo la atención No sé hasta qué punto A Puma le va a salir bien este año con el City La primera equipación En mi opinión No sé Es que esa cosa de los mosaicos A mí no me convence La segunda dentro Que es la mejor Está demasiado sobrecargada Y esta tercera Como digo No me llama la atención No me gusta absolutamente nada Y bueno No me gusta absolutamente nada Pero aún así Le doy un poquito más Que a la primera Porque la primera De verdad que sí Que es que no me gusta nada Pero bueno Esto es una opinión personal Yo lo que os quiero Es enseñar las tres camisetas Ya las habéis visto Y a ver si pronto Se hacen oficiales Y bueno Pues podemos decir Que ya son oficiales Lo veré en Instagram Que me voy a seguir Y no sé Lo iré diciendo también Por redes sociales El caso que si te ha gustado el vídeo Ya sabes que puedes dejar un like Te recuerdo Que tienes una lista de descripción Con otras filtraciones Que han salido Valencia, Barcelona Tottenham Marsella, PSG Han salido varias camisetas Y las puedes ver ahí También te puedes suscribir al canal Si le das al botoncito de aquí Y también puedes ver aquí debajo La review de la camiseta Que llevo yo puesta Esta camiseta de Manchester City Porque creo que te puede interesar Sinceramente Respóndame a la pregunta Que te he dejado Recuerda en qué temporada Marcao World Ese gol que le dio El título al City Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós